Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual.